¡Suscríbete al canal! Señor Curtis, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente con las Águilas este año? Soy muy bueno. De Águilas está muy bien y todas las personas es bien. Veo que usted habla en español ahora mismo. ¿Se sabe las malas palabras? Sí, me sé todas las palabras malas. ¿Se sabe qué molleja? No. Como cuando un taxista le dice el precio del trabajo y usted le dice... Y usted dice, ¿qué molleja? ¿Ha hecho eso? No, no lo ha hecho. O usted le pide el precio a alguien de algo y ellos tratan de engañarlo. Y usted dice... ¿Qué molleja? ¿Qué molleja? Ah, sí. ¿Se siente bien con las Águilas ahora mismo? Sí, todo está bien. La estoy pasando muy bien. Estamos jugando muy buen béisbol. Usted está aquí por orden directa de Brian Cashman, el gerente general de los Yankees Novedores. ¿Cómo se siente? No, no. Es una gran organización de la que hay que ser parte. Tiene mucha historia. Y es un honor ser parte del equipo y parte de la organización Yankees. ¿Usted estuvo jugando en AAA? No, usted estuvo en Grandes Ligas el año pasado. No, el año pasado estuve lesionado. El año antepasado estuve en Grandes Ligas. Con los Yankees, sí. ¿Cómo fue la experiencia? ¿O cómo puede compararla con jugar aquí en Venezuela? Ah, lo sabes. Los Yankees son un equipo difícil de comparar. En Estados Unidos es el equipo a vencer. Tiene muy buenos fanáticos. Y yo lo podría comparar con la pasión de los fanáticos por el juego. Pero la gente, los fanáticos de las águilas aman el béisbol. Y es muy similar a la gente de Nueva York. Bueno, es un honor para cualquier persona que juega béisbol, lugar para los Yankees de Nueva York. Pero estar aquí en Venezuela y con este clima, ¿usted cree que eso ha interferido de alguna manera en su desempeño? ¿Este clima caliente? No, ha sido muy bueno hasta ahora. Estoy disfrutando del clima caliente. Podría estar en casa con el clima muy frío. Y es un agradable cambio. ¿Qué puede decirnos de la influencia de Ligsonava en su carrera ahora mismo? Oh, yo creo que es un gran manager para el cual se puede jugar. Me gusta el estilo de cocheo y la energía que trae al equipo. Veo que está disfrutando de estar en Maracaibo. Envío un mensaje a todos los fanáticos que lo han estado siguiendo desde que llegó aquí. ¿Cómo se dice apoyo? Desde las gradas. Desde las gradas. Me muy apreciado para personas de Zulia. Gracias hombre, usted es muy amable. Y su español es muy bueno, ¿sabe? Bueno, gracias hombre. Nosotros continuamos con más desde las gradas. Felipe Lira, desde las gradas. Freddy Galvis, jugador de las Águilas del Zulia, desde las gradas. Fernando Álvarez, desde las gradas. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más desde las gradas. Y en esta oportunidad se encuentra con nosotros Freddy El Toco Galvis, el shortstop de las Águilas del Zulia. Freddy, bienvenido a nuestro programa. Háblanos un poco acerca de a estas alturas de la temporada. ¿Cómo se siente Freddy Galvis con el equipo Águilas del Zulia? Bueno, muy contento. Muy contento de llegar a diciembre y de estar en la posición en que estamos ahora mismo. Tú sabes, trabajando fuerte. De verdad que tuvimos un comienzo muy lento. Pero gracias a Dios pudimos unirnos como equipo y salir adelante. Gracias a Dios estamos metidos en la clasificación. Y bueno, seguir luchando para quedarnos ahí. Freddy, te hemos visto en esta temporada, a lo largo de esta temporada, dar palo. Te hemos visto hacer las jugadas a la defensiva. Increíble. Esperamos que esto lo esté viendo también tu organización de grandes ligas, que son los Phillies de Filadelfia. ¿Cómo se siente Freddy Galvis de la oportunidad que tiene este año de subir a grandes ligas? Con la condición que ha adquirido en la Liga Venezolana. Bueno, tú sabes, trabajando fuerte. De verdad que lo importante creo que es llegar listo al pin training y ver de ahí qué pasa. Entonces, gracias a Dios esta liga me ha dado mucha experiencia. Este año aquí ha sido muy bueno para mí, para agarrar mucha experiencia. Y bueno, como te dije, trabajar, seguir trabajando, llegar listo al pin training y ver qué pasa en lo que viene. Supimos de la firma por parte de los Phillies de Jimmy Rollins. Le dieron un contrato por tres años. ¿Cómo se siente Freddy Galvis en sus aspiraciones de ser el shortstop titular de Filadelfia? Bueno, ya se sabe que no seré el shortstop titular de Filadelfia porque tiene un contrato de tres años. Es un hombre que creció en esa organización. Pero yo confío en Dios que las puertas se abrirán. Si no es con ese equipo, será con otro. Pero, tú sabes, no bajaré la cabeza ni nada. Yo solamente seguiré trabajando fuerte y trataré de dar lo mejor de mí. ¿Se queda Freddy Galvis con las Águilas del Zulia hasta cuándo? Hasta el 23, hasta el 23 de diciembre es el permiso que tengo de parte de la gente de Filadelfia. Bueno, veremos si tratan de extenderlo un poco más, pero el permiso es hasta el 23. ¿Se ha hecho alguna gestión para extender ese permiso, Freddy? Hasta el momento, no sé, porque la cuestión es que tengo varios minicamps en enero. Entonces, eso sería la fecha de los play-offs. Entonces, si estaría aquí no voy a estar mucho tiempo jugando. Entonces, más que todo voy a estar en Estados Unidos. Por eso es que creo que no se han hecho muchas gestiones hasta el momento. Pero veremos qué pasa al final de la temporada. Me imagino que Freddy Galvis quiere quedarse con su equipo. Claro, claro. Yo quiero quedarme con el equipo hasta donde llegue. Tú sabes cómo te dije. Tuvimos un comienzo lento y después de ahí seguir jugando y seguir batallando. Ganar, ponernos en 500. Ahora estar metido en los 5 clasificados. Entonces, tú sabes, dejar el equipo es un poco triste. Pero sé que el equipo siempre va a quedar en buenas manos. Tenemos muy buenos muchachos. Tenemos a Aider Torres, tenemos a Flores, tenemos a Fidel, a Jaro García. Que pueden hacer mejor trabajo o igual trabajo que yo. Entonces, yo de verdad que bien contento con el trabajo que he hecho hasta ahora. Y bien contento por cómo quedará el equipo. Admirable la camaradería y la química que vemos dentro del dobado de las Águilas de Zulia. Unas palabras a esos fanáticos de los que, bueno, ya te tienes que despedir. Porque tu equipo de Grandes Ligas te está solicitando que pares acá en Venezuela. ¿Qué le dices a los fanáticos de las Águilas de Zulia? Bueno, un saludo a todas las fanaticadas. Y solamente les pido que sigan apoyando al equipo hasta el final. Que sé que este año hay buenas cosas. Bueno, muchas gracias Freddy, muy amable. Desde las gradas te apoyamos y te vamos a seguir hasta cuando sea Grandes Ligas. Sabemos que falta muy poco. Y nosotros continuamos con más de las gradas. Colin Curtis desde las gradas. ¿Qué tal amigos? Les habla Luis Ove. Quiero mandarle un saludo a todos ustedes a través de las gradas. Fanáticos, es Cody German. Y en este de las gradas, de las gradas. Y amigos fanáticos, eso ha sido todo por esta semana. No nos queda más que despedirnos e invitarles a que nos sintonicen nuevamente la próxima semana. Cuando estaremos trayéndole más de la actualidad del deporte internacional, nacional y regional. Recuerden seguirnos en Twitter a través de la cuenta Twitter que están viendo en este momento en pantalla. Nos vemos la próxima semana. Desde las gradas.